Hola, soy Siri. Te doy la bienvenida al HomePod. No puedes verlo, pero te estoy saludando con la mano. Para que te atienda, di, oye Siri, empecemos. Puedo hacer un montón de cosas. Por ejemplo, encender las luces, mostrarte noticias de última hora y darte información sobre el tiempo. Muy buenas a todos y gracias por seguir un nuevo vídeo de Catwin. Hoy tenemos entre nosotros al HomePod, ese altavoz inteligente de Apple que por fin tenemos en España. Es una nueva categoría de producto y seguro que entre vosotros pues levanta, digamos, mucha curiosidad, pero también muchas dudas. Así que aquí estamos en Catwin para ayudaros. Así que si os parece, comenzamos ya con él. HomePod. Seguro que os suena esa terminación, ¿verdad? Sí, y es que los iPod los hemos tenido muchos años en nuestros bolsillos. Y si el iPod revolucionó la música fuera de nuestra casa, el HomePod viene a revolucionar o al menos a inundar la música en nuestra propia casa. Desde luego que lo hace, ya os lo digo. Es un altavoz inteligente, pero vamos a dejar la inteligencia por un lado y vamos a centrarnos en el altavoz porque suena muy, pero que muy bien. Sé que es muy difícil de describir, por eso, bueno, os agradecemos que os acerquéis a nuestras tiendas para poder comprobarlo. Pero bueno, dentro de él, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos un subwoofer, lo que es un altavoz de graves. Luego tenemos siete altavoces de agudos repartidos alrededor de todo el dispositivo. A su vez, también tenemos seis micrófonos repartidos por todo el HomePod, por así decirlo. Esto hace ahí un mix, una mezcla, todo gobernado por el chip A8. Porque sí, este es el altavoz más inteligente que existe, ¿vale? Tiene el mismo procesador, por ejemplo, que el iPhone 6. ¿Para qué sirve este procesador? ¿Por qué tanto altavoz? En fin, es un altavoz 360, pero no es un 360 ahí a lo loco. El HomePod está ecualizando y midiendo segundo a segundo, canción a canción, cómo es nuestra habitación. ¿Por dónde está sonando? ¿Qué hay? ¿Hay un mueble? ¿Hay un sofá? ¿Cuántas paredes? ¿Tengo una pared detrás? ¿Tengo una pared a la derecha? De esa forma va a distribuir toda la música hacia donde estamos nosotros. Por ejemplo, voces e instrumentos principales hacia donde estamos nosotros y instrumentos secundarios, coros, digamos, lo va a distribuir por el ambiente. Conseguimos un sonido que en pocos otros altavoces se escucha y mucho menos de este tamaño. Y diseño, porque, ojo, es bonito para rato. Ya que hemos comenzado a hablar un poco de la inteligencia, que esto ya es bastante, que detecte todo lo que tenemos en la habitación para que suene perfecto, nos encontramos dentro a un asistente que ya conocemos. Y es que sí, tenemos a Siri. Es la misma Siri que tenemos en el iPhone y en el iPad, pero gracias a esos seis micrófonos nos va a escuchar, aunque hablemos bajito, o aunque tengamos la música a tope. No va a fallar ni una. Es un auténtico placer levantarse por las mañanas, decir, oye Siri, ponme las noticias, oye Siri, enciéndeme las luces, oye Siri, ponme el calefactor del baño. En fin, todo esto es en función de domótica, pero también podemos crear recordatorios, enviar mensajes, recibir llamadas. Bueno, una auténtica pasada. Oye Siri, me gusta esta canción. De acuerdo, lo recordaré. Oye Siri, ¿tengo algún evento para mañana en el calendario? No he encontrado eventos para mañana. Para Guille, esto está muy bien, es un altavoz que suena espectacular, es un altavoz con el cual podemos hablar, pero ¿cómo funciona? Bien, aquí un poco la controversia, o al menos un poquito lo más desconocido. No es un altavoz Bluetooth, es un altavoz que solamente funciona con dispositivos Apple y dentro de la misma red Wi-Fi. Por lo tanto, es un altavoz AirPlay, que es una tecnología propia de Apple. ¿Ventajas de esta tecnología? Pues bueno, lo que es la calidad de audio y que nos podemos mover por toda la casa sin perder nada de señal, porque no hay una conexión Bluetooth de por medio. Estamos bajo el paraguas de la misma Wi-Fi. Necesitamos sí o sí un iPhone o un iPad para conectarnos al HomePod y configurarlo. No tiene ningún tipo de conexión, no tiene una conexión óptica para conectarla a nuestra televisión y utilizarlo como home cinema. No tiene un jack de 3,5 milímetros para poder conectar cualquier cosa. Por lo tanto, depende hoy en día ya mucho de la música en streaming. Y hablando de música, es que este HomePod tiene Apple Music integrado. Por lo tanto, una vez lo tengamos configurado con nuestro iPhone o iPad, podemos olvidarnos de esos dispositivos y de pedirle directamente al HomePod, oye Siri, ponme música para levantarme, ponme música para dormir, esta canción no me gusta, pasa a la siguiente canción, sube el volumen al máximo. Todo tipo de peticiones, ¿vale? Que no cunda el pánico, que no tenéis Apple Music, bueno, no tendréis una integración tan total, pero podéis emitir cualquier tipo de sonido, ya sea Spotify, un vídeo de YouTube, un canal que estéis viendo en el Apple TV, cualquier cosa lo podéis lanzar mediante AirPlay, de ahí la gracia que sea un altavoz AirPlay, simplemente seleccionando en el centro de control salida de HomePod, en este caso el mío se llama salón, por lo tanto, tranquilos, que aunque no tengáis Apple Music, vais a poder escuchar toda la música igual que los que lo tenemos. Una cosa muy guay que tiene AirPlay es que podemos hacer sonido multi-room, es decir, si tenemos dos HomePod, podemos poner uno en el salón y otro en la habitación del fondo y estar escuchando la misma música, o conectar esos dos para tener sonido estéreo, y eso ya os digo que es una auténtica delicia. La configuración es súper sencilla, si habéis configurado unos Airpods es prácticamente igual, acercas tu iPhone o tu iPad al lado del HomePod, pulsas en conectar, le das a permitir conexiones, es decir, que transfiera la información por aquello de poder enviar mensajes, responder llamadas, recordatorios, todo eso, y ya lo tenemos listo. Hay muy poquitos ajustes, ya sabéis que en Apple nos encanta la simplicidad, por lo tanto, básicamente hay tres o cuatro ajustes que se acceden desde la aplicación de casa, la aplicación de Home, pulsamos fuerte en el HomePod y ahí accedemos a los ajustes. ¿Me habéis escuchado decir que el HomePod permite enviar mensajes, hacer llamadas, crear recordatorios? Vale. El HomePod solo se puede sincronizar con un iPhone, por lo tanto, en este caso que tengo el mío, solo puedo enviar mensajes desde mi móvil, con mi número. Tranquilos, porque si yo salgo de casa, aunque una persona le diga que, oye, envía un mensaje a tu novia, no te lo va a dejar, porque requiere que estés en casa. Así que tranquilos, que si os gastan una broma, al menos estaréis vosotros delante. Y básicamente esto es todo sobre el HomePod. De verdad que el sonido es una auténtica pasada. En esta, tanto gama de precio, como tamaño, como diseño, dudo que encontréis algo mejor. De verdad, acercaros a un Catwin para poder probarlo y preguntar a nuestros compis de tienda, porque de verdad que el sonido es para decir wow, wow. Y la integración con Siri, pues está muy guay. Vale que hacer lo mismo que con el iPhone, pero no hay que hacer nada, simplemente es hablar y es tener a esa fiel compañera al lado de nosotros. Así que nada, muchísimas gracias por habernos visto, por seguirnos y nos vemos tanto en tiendas como en nuestra página web. Un abrazo grande. Chao. Chao.